y hay muy buena gente acá en naruto labor 999 en un nuevo gameplay de the wolf among us y buena gente seguimos con esta serie que como si hicieron el último capítulo nos dijeron para elegir si el apartamento de todo que aprende que puede hacer esto este o el apartamento de laurence y yo realmente hubiera elegido el apartamento de todo pero me dijeron que si no iba con laurence como que en todo igualmente no moría pero si iba primero con todo me hicieron spoiler claro odio que me hagan spoiler pero me hicieron spoiler y me dijeron que si voy al apartamento de laurence no si voy al apartamento de laurence y después voy al de laurence como que laurence se muere en cambio si si voy al de lauren primero y después voy al de todo a todos no le pasa nada así que vamos a ir el apartamento de laurence yo quería con la ranita pero bueno me dijeron que se moría y yo quiero seguir bien el juego es un color es un sapo resistente tendrá que pelear web y web vamos a ir con esta serie hoy tal tal vez también suba minecraft hasta derrotó el dragón y eso es a ver esto bronx a la manía temprano uy no quiero estar aquí mucho más tiempo que debemos así que vamos a elegir una aproximación y quedarnos con ella, ¿ok? ok me enfoquéme en lo que vi en el espejo debemos de interrogar a laurence solo mantenemos nuestro enfoque en preguntar a laurence donde estaba, quien estaba con ella, ese tipo de cosas ok sin que no me quede callado porque parece que tiene un límite de tiempo para responder eso solamente no me gusta que tenga un límite de tiempo para responder entonces no, ¿por qué no te dan para elegir? no te dejan pensar tiene que poner el juego en pausa yo voy a abrir y si quiero voy a pedir per... laurence, ¿estás ahí? yo voy a hablar hey hey está muerto ya está muerto, llevó muy tarde a ver ok, intentaré esto en la ventana parece que estamos sin opciones venga, ayuda a ti venga, que te ayuda, Snow a ver para ver si está muerto o no ¿qué hace el teléfono en el suelo? hay mucho olor Un ventilador Una cadena de televisión Vino Una No, no me digan que lo mataron Que lo mataron a su suicidado Que va Lo mataron Estamos demasiado tarde Eso hace a dos personas muertos Necesitamos saber Qué diablos está pasando aquí ¿Quién haría esto a ellos? No lo sé No lo sé Bueno, bueno, bueno ¿Quién es tu chico, chico? Este es el primer deprimido de la infancia En 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 el primer deprimido de la infancia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver a Lawrence Hola, Lawrence Hola, Lawrence ¿Todo bien? Pero no creo que ya mataron Para mí que la mataron En la cara Eran, la contaré ¿Qué pasó? No sé No sé Eso dejó un ejemplo Su democracia Se rompió su tr人民 S birthright Es cierto Monje En el primer deprimido de la infancia En el primer deprimido de la infancia Se rompía Las palabras Se rompía La infancia En el primer deprimido de la infancia Esa es la infancia ¿Qué son? Las prescripciones de bebidas dormidas Están en la gripe y el triturador Ese es el calibre del cuchillo en el flujo El cuchillo me mostró esto Es suave, y hay sangre en la espalda No entiendo ¿Por qué alguien quiere matarlo? Pero no, ¿qué pasó acá? Está un poco pegado Sí, un poco pegado ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó acá? ¡Eh, esas camas! Siempre quieres tener una de esas Sonido de... ¿Qué es eso? Mi querida Faith ¿Qué, qué, qué dice? A ver, tenemos que ver Estaba en la cama un poco Mi querida Faith Nunca pensé a ti Y que no puedo endurecer sabiendo que tengo Esto fue para lo mejor Estaba en la cama un poco No puedo verlo 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 Tengo un poco de nosotros Debería saber su cara Debería saber su cara ¡Oh, Dios mío! ¡Es vivo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ajá! Ya, parecía que estaba muerto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos encontramos aquí En tu taza Con lo que pensábamos Era una enfermedad fatal Debemos llamar a Swinehart A Swinehart Espera un segundo En esa neve ¿Estás en la razón? Sí, bien. Tengo algunas preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu esposa? No lo sé. Unos meses hace. Ella... vino a encontrar algunas cosas. Eso es lo que dijo. Pero creo que era así que pudiera dejarle un poco de dinero. No lo encontré hasta luego. Hemos estado separados por algún tiempo. Lawrence, ¿qué hiciste? Gracias. Buena decisión. Para nosotros. Me sentía como el único camino. Así que... Me golpeé... En el corazón. Pensaba que estaría muerto hasta ahora. Suena a la mierda. Pero los corazones estaban un poco más hacia el centro. Probablemente tuvieron una luna. ¡Muchas! 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 Sabiendo que había hecho eso con ella. Hice lo que podía para mantenerla fuera. Pero ella todavía se preocupa de mí. ¡Muchas! 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 Mucha! ¡Muchas! ¡Gorgie! SS course! Lawrence... Yo, uh... ¿Qué pasó? ¿Estás...? ¿Estás esperando a alguien? ¡Vamos a ver quién es! Espera. Tenemos que saber por qué quien está ahí está rompiendo. Necesito tu ayuda. ¿Qué hago? Solo jugá, Dead. ¿Qué? Confía en mí. No puedes mover en tu condición de alguna manera, así que estén tranquilo. El segundo es el que se va a hacer aquí. Bigby los va a matar. No, no lo voy a matar. No, no lo voy a matar. Dime la arma. Justo en caso. No. No. Lo metemos en el armario. A ver qué pasó. ¿Quién es este? ¿Qué pasó? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Eh? Se supone que tenemos que salir, ¿no? ¡Vamos a salir! ¡Hey! ¡No! ¡Está aquí! ¡Hey! ¡Para! ¡Me dejame sola! ¡No me dejame sola! ¡Ayay! ¡No, no! Venga triste, feliz, feliz. Laboral. Pero no se le�라. Soy... Como loco... Tengo que separar ese ron de Harry Potter ¡Vamos al fuego! Estamos en el mismo lado aquí Ech... ¡Ech... 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 ¿Qué? ¿Por qué te echaste? ¡F***, hombre! ¡Porque te lo escogaste por mi! ¡¿Que p*** que suponía que yo le hiciera? ¡Ech... ¡Ech... ...golpearlo! ¡Vamos a golpear al gordito! ¡Toma, gordito! ¿Eh? ¡Ech... ¡Ech... ¡Golpearlo! ¡No! ¡Es D! ¡Ech... Es... ¡Ech... ¡Golpearlo! ¡Para que se pareció peaceful! ¡Sí! ¿Dónde han ido? ¿Qué sucedió? ¿Dónde han ido? Bueno, después de que un hombre te golpeó y el otro acabó de golpear. Luego se bajaron en un carro y se volvieron. ¡Vamos! ¡Vamos! Deberíamos ver si hay algo allí que nos puede volver a la carretera. ¡Vamos a lo de Lawrence! No, a lo de Toad. Y acabamos de salir fuera de la puerta y me quedé en el carro de Toad. ¡Eso es lo que pasó con el leñador! Sí, caímos en el auto de Toad. Parece peor que el día. No creo que a nadie está aquí. ¡Vamos a este camino por nada! ¡Pfff! ¡Bien, hijo! ¡Bien, se ha ido! ¡Se ha dejado! ¡Está terminado ahora! ¿Eso es su hijo? Toad, creo. Fue bien ahí, ¿Vale? ¡Bigbee! ¡Y a Miss White! Probablemente no te pases todo así sólo por mi boca. Uy ¿Qué pasó? No había nadie ¿Quién está llorando? O sea, ¿por qué? Parece que está llorando Se acerque, ¿sabes? Pero no es que se acerque a un vaso Un pequeño tabla que se acerque, será justo como la lluvia, estoy seguro ¿Tu hijo está ahí? Está bien, señora White Solo se acerque su pequeño Mejor se acerque que la walker, como su padre ¿Quieres...? Así que, supongo que estarás acostumbrada No necesitas estar alrededor de aquí más O sea, estoy desculpando ¿Tú no llamaste? Esto es para tu propia seguridad, Toad Nos llamaste, ¿recuerdas? Sí, sí, lo sé, y lo aprecio, hermano Pero... Bien, relajate Vamos de aquí en un momento Solo quiero revisar las cosas primero Bien, bien, bien Solo no quiero gastar tu tiempo, eso es todo Ten un saludo Ten una copa de té, lo que quieras ¡Eeeeh, la verdad! ¡Ahí está! ¡No quiero interrumpir, pero... ¡El flacuante dijo que tuviste una colección increíble de insectos, y... ¡Y me preguntaba si pudieras, quizás, dejarme verla? Una ranita feliz ¡Ee, tiene un huevo! 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 Soy inglés No te preocupes el tapizaje mientras estás buscando nada Sí, seguro que A ver... Eh... ¿Nos podemos ir? Cerro de arruinada A ver... Yo voy a ir viendo todo ¿Eh? El lock Parece que alguien se ha caído en la puerta ¡Por Dios! ¡El f*** el lock ha sido bústado por semanas, hermano! Rory es como todo lo demás en este edificio... ... Uy... ... El tornito... No la creo... La Lampa destruida ¡Uy! ¡Uy! ¡innethis tablado! ¡El maldito! La lampa se cae de la mesa. Sabes, con este lugar es como vivir en una fundación de cidades de termoides. Todo tan raro como el que se mantiene en la casa. ¿Has visto algo? ¿Qué quieres decir? Hay un espacio limpio en la pared aquí. Bueno, quizás es uno de los juegos Junior o algo. No sé. ¿Qué? ¿Qué juguete? ¿Qué clase de juguete puede...? ¡Uy! ¡Es el mismo! Es que... La rampa, la rampa estaba acá. ¿Verdad? Dime qué pasó. Nada que sucedió tarde. ¡Nada! ¡Nada! ¿Y por qué la rampa tiene que estar ahí? De todas las inquiércidas y desplazadas. Es mi propio plato. ¿No crees que no sabía lo que sucedió? Porque no estaba en esa mesa, Toad. No hay espacio en los outlets eléctricos. ¿Eh? ¿Qué estás...? Lo conectado aquí y ahora está ahí. O... Hice algo refugio. ¿Quién se preocupa? ¿Y no lo conectar? ¡Vale, Toad! Yo solo no he llegado hasta aquí. ¿Ves cuántos malditos hay? ¿¡Sí!? ¡Es algo más vieja! ¿Vamos a hablar con la ranita? ¿Huegú? ¿Por qué? Se puede hablar con la ranita... ¡Ay! Me muevi. ¡Ay! ¡Vamos a hablar con la ranita! ¡Ahí! ¡Eeeh! ¡Es alguna! ¡No le toca a nadie! Confiesa. ¡Eeeh! ¿Quieres que me de fuera de aquí? ¡Eeeh! 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 Oh, sé que estás mentiendo sobre la lampa. ¡La lampa se cae! ¡Lo he caído! ¡Vamos! 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 La lampa probablemente se ha caído, Toad. Tuviste la conectada por aquí todo el tiempo. Alguien rompió la lampa fuera de la pared y por la cosa. Eso es lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasa? Sé que algo está pasando aquí, Toad. Y sé que tú sabes que no puedo ir hasta encontrar por qué. Entonces, ¿puedes, por favor, llegar al final de la pared antes de que tengo que ser malo? No sé lo que quieres, Bigby. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vea alrededor del cuarto y ve por ti. Todo tiene una explicación, verás. Honestamente, Toad. No sé si lo voy. Y no sé si tengo la paciencia para revertir el ingeniero de cualquier esquema que hay. Los chicos en el otro cuarto, Bigby. Vamos ahora. Somos amigos, ¿verdad? O sea, te llamaste? No, no, no lo voy a golpear. ¿Puedes hacer un mejor trabajo, Dustin? ¿O no? Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Hay sangre fresa en la pared. Puedo sentirlo desde la puerta. Oh, estaba... Estaba jugando los colores y se deslizó un poco. Se deslizó en mi pie como un salón. Se deslizó como una cosa maldita. Suena doloroso. ¡Oye! No te vayas a Mavarenning ahora. La pared no se quedó muy larga, ¿sabes? Los huesos han sido un fable, supongo. Y un frío. ¿Desde cuándo la rana tiene sangre azul? Digo, tiene sangre roja. Sangre azul, estos son los príncipes. ¿Qué es eso ahí? Uh, una mancha de sangre. ¿Y esa mancha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, si... Si, si, si... No, si, si... Yo dije que te había cortado mi pie. ¿Qué es eso? Tengo algunas en las remontaciones... Ok sheriff, ¿ahora qué? Oye, cortaste tu mano. Me dijiste antes que cortaste tu pie. Sí, no, hice cortarme mi... corté mi mano primero, y eso me hizo caer la maldita en mi pie. He he he. Ruinar ese flot de eventos, realmente. Oh, Dios mío. ¿No haces una gran fruta de esto? No hay nada que resolver aquí sheriff. Te estoy diciendo todo lo que ha sucedido. ¿Por qué no me crees? No estoy seguro, creo que pienso que alguien fue atacado. Eso, pienso que alguien fue atacado. Estoy en un pequeño accidente. Este apartamento es un maldito maldito, Toad. Parece que... después de una lucha, o una lucha. Y no sé por qué te cobras por eso. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y solo vas a hacerlo peor por ti mismo, lo más que mantienes el acto. No estoy mierda en ti, honesto. Vamos a ver. A ver. Ventana. Voy a ver si hay algo por la ventana. Uy, ¿por qué hay manos? ¿Qué es ahora? Si es la sangre, sabes lo que ha sucedido, ¿no? Hay marcas aquí en la ventana, señor. ¿Y qué es eso? No hay razón reales. No hay razón. No hay razón. Solo en la noche cuando salí, estaba en un desastre, amigo. Como tú eres. Y no olvidé las llaves de este lugar. Y tuve que caer en la ventana. ¿En serio? Me asusté a Junior después de la muerte. ¿Hm? ¿Pero si lamentar no se puede ver de afuera? ¿Tienes el álbum nuevo Shaken Stevens, ya? No necesitaba llaves, ya que el lock se rompió. Entonces, ¿por qué se desplazó por la ventana? ¿Huh? ¿Por qué se desplazó por la ventana? Tú lo dijiste tú mismo. El lock se rompió por semanas. No deberías necesitar una llave para entrar. ¡Maldito! ¿Qué es lo que estás haciendo, hermano? Después del estado que yo estaba en, no tenía mi cabeza. Eso es todo lo que era. Me olvidé que el cabrón se rompió. Y te diré lo que más. Es malo. Tú traes todo esto, ¿no? Entonces, quitlo con el tercero y todo eso. Bigby. ¡Vamos! Estoy pregunto por la misericordia aquí, chico. Estaba esperando a una noche de la tarde. Solo miradme algo. Te has tomado suficiente de un día con todo esto. Están desplazando de mis propiedades privadas. Estoy desplazado de que me llamo. Realmente estoy. Pero, ¿estás por favor? Por favor. ¡Suscríbete! No, todavía. No, todavía. No, todavía. No hay ningún problema, Bigby. No había ningún problema. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Qué significa? Me siento como estoy en la prueba aquí. En mi propia casa. Bueno, ¿cómo vas a empezar a decirme la verdad, Toad? Bueno, te dije la verdad. Dios mío, ¿qué más quieres? Toad, estas historias no han hecho sentido. No se imaginan. No lo perdiste, no te has cortado. Te cortaste, no se puse. No te olvidaste tus clases. Te cortaste, no le compressedaste la luz. Él es lo que pasa. Ella no piensa mucho de mí. No pienso... Oh, yo no necesariamente diría que eso. El progreso? Uy! Tienes que sangre en la cabeza. Tienes que sangre en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Uy Uy, esto fue el leñador Bueno, si fueron Y él se defendió Ah, ahora va a echarle la culpa a la ranita Ah, pero... ¿Qué está buscando? ¿Qué le dijiste? ¿Qué está buscando? ¿Eso? Uy Uy, el churro realmente no le he hecho a la ranita, pero... ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? El abrigo, ¿qué abrigo? Ropa buena ¡Uy! Es el abrigo de... De la chica, de Fate Espera Objetos misteriosos Es una envílota ¡Mierda! ¡De acuerdo! Para mi suerte, es un mapa de unos tabloos malos Es un vestido de Prince Lawrence ¿Qué quieres hacer con él? ¿Mentenerla? ¿Abrir? ¡Abrir! O sea, me da igual Realmente no me importa mucho Estoy desesperada, Fate ¿Qué podría haber sido desesperada? ¿Qué quieres hacer con él? No sé ¿Qué tal? ¿No? 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 No te preocupes con lo que sucedió aquí? Solo... Siento mejor, ¿ok? La ranita feliz Vivir en el balcón Y si estás buscando el balcón ¡Triptrap! 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 ¡Triptrap bar! ¿Qué es el Triptrap bar? ¡Ja ja! ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Splí un cab? ¡Triptrap! 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 No porque de lo que Toad dijo ¡Triptrap! 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 A ver que pasa acá Vamo en un taxi Vamo en un taxi Cada vez creo que me estoy hallando el control sobre lo que está pasando Las cosas se vuelven más complicadas Se parece como siempre estamos un paso atrás Lo que significa que somos faulas Y él fue una de las últimas personas a ver la vida. No creo que el leñador haya sido, eh. Realmente no, no lo sé. ¿Bigby? Estás honesto conmigo. ¿Quién crees que lo hizo? Sé que es todavía early, pero... Solo me siento un paso detrás. Esa es una sensación incómoda. Faith estaba en problemas. Afortunada de alguien. Necesito saber quién... Puede ser quien estaba trabajando. No, 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 no. Hay todavía muchas preguntas. Nos encontramos en el bosque, descubrimos lo que conoce... Y vamos de ahí. Y Bluebeard tampoco. Si hasta ahora no ha aparecido la trama realmente. No, no creo. ¿Pero cuándo con ese Bluebeard? O sea, ya me dijeron... Piensas que fue Bluebeard, piensas que fue Bluebeard... Pero realmente no lo conozco, así que no le puedo decir nada. Gracias por tu ayuda. Buen trabajo, no fue tan malo. Gracias por tu ayuda. Espero que hubiera... Perdón. Adelante. Somos caballeros. No, es... No es nada. Yo solo... Yo solo... Fue muy importante. Viendo todo esto hoy... Hay fables que están luchando peor de lo que había imaginado. Pero... Pagamos mucho atención a las residencias de los bosques. Te olvidas que hay toda una comunidad que sirve. Es cierto. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? No, no creo que... Así no sé cómo creía. Ah, estaba haciendo lo mejor. A ver con respecto. Estaba haciendo lo... ¡No! Usted no... Usted no... No quería poner eso. Obviamente, no sabes lo que hago todo el día. Ahora mismo... Soy la guardia. Mientras que no aparezca Snow... No recordará eso. No quería poner eso. Sin querer agarrar... Sin querer agarrar el ma... Mable mouse y... Snow va precioso. Sí. No lo sé. Es solo un sistema rompido. Los fables que entran a través de la puerta de la puerta... ¿Quién es Loobird? ¿Quién es Loobird? ¿Quién es Loobird? Quiero decirme quién es ese tipo. Dime quién es ese tipo. Las cosas son pioras de que nunca han sido. Bueno, eso no es verdad. Claro. Nosotros teníamos un poco peor, pero... ...no por mucho. Tal vez esto no es para mí. Sigue con eso, yo no sé si no, nunca tomé con una desertora Nunca tomé con una desertora Es lo que es lo que dices, quizás hay mejores maneras de hacer cosas fuera del sistema Es algo que tengo que considerar Nunca te tomé por un quitter No estamos hablando de mí Sí, tal vez deberías manejarlo Sí, tal vez debería Bigby Be careful Yo... Solo... Be careful No sé si la gente lo sabe Pero yo... Yo fui el creador de este juego Y la gente no lo sabe Voy A ver... Sigue Ahora se guarda la partida Y bueno gente, vamos a dejar el video hasta acá Realmente si... Realmente es muy importante el video de hoy O sea, nos dimos cuenta de unos enanos Pasaron muchas cosas Y bueno gente, acuérdense que si les gustó el video le pueden dar like Compártelo con sus amigos, comenten y suscríbanse para más Así que... Chau gente Adiós Aquí Naruto Un abrazo y un beso